El paseo monumental de los próceres, el día nacional del periodista, del policía, y está el presidente de la república, Nicolás Maduro. Gracias. En compañía de parte del tren ejecutivo y también las autoridades del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Y es que recordemos que todos los 16 de julio se desarrolla en nuestro país el Día Nacional del Policía. Se le ha dado una importancia relevante, tomando en consideración esta unión cívico-militar-policial que el gobierno bolivariano le ha dado y la relevancia que ha tenido la policía en Venezuela. Entre otras cosas, se destaca por las actuaciones que en los últimos años ha tenido nuestra policía en Venezuela, donde se tiene como prioridad la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Y de qué manera el gobierno bolivariano lo pone al frente, lo pone allí como primera actuación, también de la mano con la creación, entre otras cosas, gracias a la llegada de la Revolución Bolivariana, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, donde se pone de manifiesto nuevamente allí el tema de la defensa de los derechos humanos, el tema de la defensa de la seguridad de nuestro país, tomando en consideración cómo en los últimos años también en Venezuela se ha visto cómo se ha visto disminuida la inseguridad en Venezuela, gracias a las actuaciones que viene desarrollando la policía de Venezuela. Importante allí este acto que aglutina a la Policía Nacional de Venezuela, que viene y está encabezado allí por el presidente Nicolás Maduro, también el vicepresidente sectorial Remigio Ceballos Hichazo, ministro de Interior, Justicia y Paz, también el director de la Policía Nacional Bolivariana, el general Santiago, entre otras autoridades que dicen presente el día de hoy desde el Paseo Monumental Los Próceres. Esto forma parte de las actividades que se están conmemorando a propósito del 16 de julio, que es el Día Nacional del Policía. También destaca que con valentía y dedicación trabajan incansablemente para proteger la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Allí lo ven en pantalla. Se va a llevar a cabo acto de graduación también, ascensos y condecoraciones del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. También está haciendo este acompañamiento allí. Mírenlo, lo ven ustedes ahí en pantalla. El Poder Popular también se hace presente allá acompañando a nuestros policías, al presidente de la República. Esto también da cuenta de la importancia que el jefe de Estado venezolano le da a las policías, a estos funcionarios que dan la vida para defender la seguridad de la nación. Según datos aportados en los últimos años por los organismos en la competencia, se ha evidenciado cómo en Venezuela se ha visto una disminución significativa en los índices de inseguridad, gracias al trabajo que se viene desarrollando por parte del gobierno bolivariano, gracias al trabajo formativo que vienen teniendo nuestros policías de la patria para brindarle esa seguridad a todas y a todos los venezolanos. También lo decíamos que es muy importante resaltar el acompañamiento que se les viene dando a estos funcionarios en el tema formativo. O sea, primero el tema de la creación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la UNES, que tiene como objetivo principal formar a todos los funcionarios que de una u otra manera quieren tener injerencia o incidencia en la seguridad de nuestro país. Y es muy importante cómo esta UNES ha contribuido precisamente a que se siga este tema formativo y se siga avanzando en estas políticas tan importantes para el pueblo venezolano. Vamos a escuchar lo que se está viviendo a esta hora desde el Paseo Monumental Los Procesos. Vehicular, vehicular, inteligencia, drogas, equidad de género, migración. Este año cumplen 15 años de su comprometido con el pueblo de Venezuela en preservar la Unión Cívico-Militar-Policial, la Policía Nacional Bolivariana al servicio del pueblo. Los funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana regresan de la Universidad Nacional Experimental de la Ciudad, alma mater de la seguridad de nuestro país. El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana es la principal fuerza de seguridad civil a nivel nacional. Es una de las instituciones adcritas al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y CIPAS. Y es encargada de la vigilancia, patrullaje policial y seguridad ciudadana de todo el territorio nacional a través de sus numerosos servicios. Se encarga de las investigaciones penales, orden público, vigilancia, patrullaje, policía turística, penitenciaria, aérea, contralincuencia individualizada. La Policía Estadal está encargada de prevenir, controlar el delito de protección vecinal, controlar las reuniones y manifestaciones que comprometan el orden público, la paz social y la convivencia. La Policía Nacional Bolivariana Señoras y señores, muy buenos días. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, CIPAS, les damos la más cordial bienvenida al acto central, con motivo de celebrarse el Día Nacional del Policía. Proyección de video institucional. Gracias a la llegada de la Revolución Bolivariana, Venezuela cuenta con un nuevo modelo policial, garante de los derechos humanos constructores de un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. La Policía Nacional Bolivariana es un cuerpo humanista y social, de derecho y de justicia, como manda la Constitución. No hay mejor forma de celebrar el Día del Policía en Venezuela que graduando, que estudiando, que forjando, que reconociendo los méritos. Tiene que ser un acto de reafirmación de los valores que nos deben llevar a tener en Venezuela consolidada la paz social. Avanzando hacia la justicia que necesita el país y avanzando hacia una estabilidad. Lo primero que tiene que velar es por la dignidad de la persona. Lo segundo que tiene que velar es por el cumplimiento del orden de los derechos humanos. Debe conocer la Constitución en toda su extensión. La gran misión cuadrante de paz es la política pública de seguridad ciudadana que nos orienta en el accionar. Como la prevención integral para la vida y la paz. Hoy reconocemos el noble accionar de los miles de hombres y mujeres quienes con heroísmo, valor y entrega salen a resguardar bajo cualquier circunstancia al pueblo venezolano. Y que tienen como misión proteger, defender y servir al pueblo de Bolívar y Chávez. 16 de julio, Día Nacional del Policía. Disciplina, educación y respeto, buenos días, mi oficial. Arenga institucional del ciudadano general de brigada Rubén Santiago. Comandante general del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Con el permiso de mi comandante en jefe, mi comandante en jefe hoy, teniendo el Ávila como testigo, nuestros monolitos y al indio siempre viéndolo, queremos los hombres y mujeres de azul. Del corazón del lado izquierdo y con sangre roja en las venas, presentarle a usted nuestro respeto, como nuestro comandante en jefe. Como el hombre que nos ha llevado a la victoria durante todos estos años. Con el pensamiento del comandante supremo y eterno, Hugo Chávez Fría, creador de la Policía Nacional Bolivariana. Hoy, una policía preparada, educada en nuestra Universidad Nacional Experimental. Muy a pesar de lo que la canalla mediática quiere hacer ver al mundo, los hombres, estos hombres, junto a los policías estadales. Nuestros policías municipales, que hoy en esta representación, para que lo vea al mundo, más de 15 mil hombres, de los 147 mil que pertenecemos a la fuerza policial. Hoy, como siempre, para proteger, para defender y sobre todo para servir irreverentemente al pueblo de Venezuela. Mi comandante en jefe, nosotros, estos hombres, estas mujeres, que hoy, más que nunca, con este compromiso, queremos decirle a usted, aquí estamos presentes. Aquí está su furia bolivariana. Aquí estamos los hombres y las mujeres, que día a día, noche a noche, así como lo hace usted, con esa misma fuerza, con ese mismo ímpetu, siendo un hombre de guerra, pero preservando siempre la paz. Mi comandante jefe, estamos aquí diciéndole, mi comandante jefe, como siempre a su orden, rodilla en tierra para defender, para proteger, para servir al pueblo de Venezuela. Y hoy, más que nunca, nuestra revolución, porque somos irreverentemente chavistas y profundamente maduristas. Y que hable lo que hable la canalla, porque nosotros todos estamos convencidos que mandaremos obedeciendo al pueblo. Gracias, mi comandante en jefe. Arenga institucional del ciudadano almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, y ministro del poder popular para relaciones interiores, justicia y paz. Permiso, mi comandante en jefe, estamos aquí el día de hoy, pueblo de Venezuela, nos encontramos el día nacional del policía, con nuestro comandante de todos los cuerpos policiales, protector del pueblo, más de 143 mil funcionarios a nivel nacional, construidos, gracias al pensamiento de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Fría, el nuevo modelo policial, un modelo policial popular, humanista, avanzado, de los mejores del mundo. Aquí está la muestra de las mujeres y hombres, para proteger, defender y servir a nuestro pueblo. Bajo la dirección de nuestro presidente, hemos logrado avanzar con la gran misión cuadrante de paz, con la prevención por delante, siempre la prevención para el combate contra el delito. Venimos de las luchas de independencia, logramos nuestra independencia gracias al libertador Simón Bolívar. En el siglo XIX, el bien más preciado, que ha costado más que todo lo demás. Y hoy, aquí, rumbo al siglo XXI, en toda su extensión, para lograr la paz, hemos consolidado la paz, gracias a su dirección, mi comandante. Aquí está este gran cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, de las Policías Estadales, de las Policías Municipales, y no solo eso, todo un gran cuerpo de seguridad ciudadana, para garantizar la paz de nuestro pueblo, con mucha energía, con mucha voluntad, y estoy seguro que junto a la Virgen del Carmen, seguiremos adelante, venciendo, para proteger a nuestro pueblo. Grandes victorias se nos vienen, y aquí está su policía, mi comandante. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Leal es siempre! ¡Venceremos! Ascensos a la jerarquía superior inmediata, a los funcionarios y los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, Policías Estadales y Municipales, que han sido Ministerio de Enfuerzo y Dedicación, en el cumplimiento de sus funciones, para proteger al pueblo venezolano, por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. A Comisario General, José Cardenal Medina Molina. A Comisario Jefe, Alexander Rafael Ordóñez Villalobos. A Primer Comisario, Douglas Iván Tobar Mercado. A Comisario, Rosángela Josefina Hernández Godoy. A Inspector Jefe, Yehzi Agni Malavé Montoya. A Primer Inspector, Jairo José Márquez González. A Inspector, Rosemary Josefina Rivero Curbata. A Oficial Jefe, Natalie Kenyessi Undas Martínez. A Primer Oficial, Vanessa Anaís Gutiérrez Oropesa. ¡Salud! ¡Chávez vive! La Patria sigue. Y el Comandante en Jefe, muy buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Adelante. Solicito su autorización para recibir de sus manos la jerarquía inmediata superior. Felicito a todo el personal que hoy día del policía asciende al grado inmediato superior. Y solicito a todo el personal profesional que hoy recibe su graduación y se incorporan como policías profesionales de la República Bolivariana de Venezuela. Autorizado. ¡Chávez! 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 Recordemos que el día de hoy en todo el país se celebra el Día Nacional del Policía. Recordemos además que este cuerpo de seguridad garantiza los derechos de las personas frente a las situaciones que constituyan amenazas, o vulnerabilidad, riesgo o daños a la integridad física, o además sus propiedades, el libre ejercicio de sus derechos, el respeto a sus garantías, la paz social, garantizan también la convivencia y el acatamiento de la ley. Así como también apoyan el cumplimiento de las decisiones de las autoridades competentes, controlan y vigilan también las vías de circulación, el tránsito, facilitan la resolución de conflictos mediante el diálogo, la mediación y la conciliación conforme a los estándares nacionales establecidos. Vemos entonces la participación del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, compartiendo también con estos funcionarios, felicitándolos además por esta loable labor que es en nuestro país, garantizando la seguridad nacional, así como también la integridad física de los venezolanos. Y es que además era el cuerpo de policía modelo humanista, así como lo reseñaba el comandante Hugo Chávez Frías, con estrategias para la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos ciudadanos, caracterizados por sus buenas prácticas, brindando resultados efectivos en los términos de la seguridad ciudadana, orientados a la consolidación de su proyección nacional e internacional. La patria sigue. Comandante en jefe, permiso para mandar a retirar. Adelante. ¡Alaís! ¡Quire! ¡De frente! ¡Mira! Imposición de la condecoración, orden a la paz en su única clase. Al ciudadano comisario mayor, Raúl Ernesto Primera. Comisario general, Juan Carlos Romero Herrera. Comisario jefe, Carlos José Lozada. Comisario jefe, Higinio Claret Rojas. Primer comisario, Oscar Jesús Orozco. Primer comisario, John Manuel Dos Santos. Inspector, Edwin José Parra. Oficial jefe, Joel Vispadilla. Y primer oficial, Arevalo José Chirinos. ¡Saludos! ¡Chave vive! La patria sigue. Mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted y recibir de sus manos la condecoración que se nos otorga. Autorizado. Continúa entonces este acto central con motivo de celebrarse el Día del Policía. Este martes 16 de julio, alrededor de 24.000, corrijo, 757 funcionarios estarían entonces ascendiendo el día de hoy. Alrededor de 21.276, el servicio de la policía, por parte de la investigación penal, 1.347. En el área de criminalística, 885. 20 funcionarios del servicio penitenciario, así como también protección civil y administración de desastres en todo el país. Alrededor de 218 funcionarios, 120 de seguridad ciudadana y seguridad nacional. Además, ciencias del fuego y seguridad contra incendio. 476 funcionarios reciben entonces estos ascensos, estas graduaciones y forman parte entonces de este cuerpo de seguridad de todo el país. Además, podemos mencionar que el jefe de Estado continúa el día de hoy brindando este apoyo, esta protección a los cuerpos de seguridad. Una visión humanista, lo decían más temprano. El hombre que nos ha llevado a la victoria con el pensamiento de Hugo Chávez, creador también de la Policía Nacional Bolivariana. Estos hombres y mujeres con este compromiso, aquí están presentes, aquí está la furia bolivariana, con ese mismo ímpetu, preservando la paz para defender y servir al pueblo de Venezuela. Somos irreverentemente chavistas, lo decían así los distintos funcionarios que el día de hoy están recibiendo por parte del comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, estos ascensos. Además, lo decía también el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, el almirante en jefe de Remigio Ceballos Hichazo. Estamos hoy en el Día Nacional del Policía, más de 143 mil funcionarios en todo el país, construyendo el nuevo modelo policial más humanista, avanzado bajo la prevención por delante. Hoy además, rumbo al siglo XXI, pues hemos consolidado la paz, aquí está el gran cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana. ¡Saludos! Mi comandante jefe, permiso para mandar a retirar. ¡Autorizado! ¡Alaís! ¡Hir! ¡De frente! ¡Hir! Entrega de presente institucional al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, por la ciudadana comisario jefe, Erika Uceche, y el ciudadano comisario jefe, Gustavo García, en representación de todos los funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Estadal y Municipal. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Y comandante en jefe, muy buenas tardes. ¡Buenas tardes! Permiso para hacer entrega del presente institucional. El arte viene representado por el cuartel de la montaña 4F. A la derecha, el busto de nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, creador de la Policía Nacional, junto con su estandarte. A la izquierda, el busto de nuestro libertador Simón Bolivar, padre de la patria, con nuestro tricolor. Al frente, representando al pueblo y los funcionarios y funcionarias de la Policía Nacional Bolivariana, que nacieron y para siempre protegerán, defenderán a nuestro pueblo. Lo acepto con mucho agrado, porque están los símbolos poderosos del nacimiento de lo nuevo. Desde las tres raíces profundas de Venezuela, Bolívar, Zamora y Simón Rodríguez. Nació todo este camino maravilloso, que ha sido intenso, que ha sido bueno, pero que lo que viene se vislumbra cada vez más grande, cada vez mejor, para la seguridad de nuestro pueblo. Ahí está ese símbolo gigante, el cuartel de la montaña del 4 de febrero. Ahí nació todo, en una madrugada. Y ahí está nuestro libertador Simón Bolivar y nuestra bandera, el estandarte de la libertad. Ese estandarte lo llevaron los ejércitos victoriosos, que fueron nuestros abuelos y abuelas a pie, a libertar toda Sudamérica. Y aquí está nuestro comandante Hugo Chávez y la bandera patriota, humanista, insigne e invicta de la Policía Nacional Bolivariana. Lo acepto con mucho agrado, verdaderamente. Recibe el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, este presente institucional por parte del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana. Allí se toma su respectiva foto con los funcionarios, quienes decían, la gran familia de la seguridad ciudadana. Queremos entregar a usted, comandante y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, la presente obra artística en la cual está representando el glorioso cuartel de la montaña 4F, el lugar que acoge la presencia del comandante Hugo Chávez Frías. De lado izquierdo, el busto con la imagen del líder de la Revolución Bolivariana. Y al fondo, él mismo, el estandarte. Mi comandante en jefe, permiso para mandar a retirar. Muy agradecido, autorizado. A la izquierda. De frente, ahora. Juramentación de los saludandos por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que en el día de hoy se gradúa. Buenas tardes a todos. Hoy quise participar de manera muy especial. Este día de la policía, día de su patrona, la Virgen del Carmen, en este acto imponente y maravilloso. Porque hemos transitado el camino justo y correcto que tenía que transitar Venezuela en materia de seguridad ciudadana. Rompimos con la imposición de la doctrina imperialista. La doctrina dependiente, represiva, antinacional, que colocaba a la policía como un cuerpo para perseguir al pueblo. Para despreciar al pueblo, para oprimir al pueblo. Y nuestro comandante, Hugo Chávez, inició el camino correcto, difícil, nadando contra la corriente, de construir una nueva doctrina basada en los principios constitucionales para que la policía se convirtiera en el eje de un servicio público para la protección, para la protección, para la seguridad y para servir al pueblo. Estaba en lo cierto nuestro comandante Chávez. Y lo primero que hizo fue fundar la Universidad Nacional de la Seguridad. Para garantizar la formación antes y durante el desarrollo de la carrera policial. Joven generación de policías, de todos los cuerpos. Policía Nacional Bolivariana, 6 CPC, Policía Nacional Anticorrupción. Policías Estadales, Policías Municipales. Todos deben saber que ha sido la decisión histórica más importante para que Venezuela andara como estamos andando, el camino de la construcción de su propio sistema de seguridad ciudadana. La creación de una universidad con el mayor nivel científico, con el mayor nivel académico, con el mayor nivel moral, para que ustedes se formen en toda la magnitud, en toda la trayectoria de la carrera policial. Y es lo primero que quiero decir aquí. Y es lo primero que quiero decir aquí, ante toda la oficialidad presente. Señor Ministro, Vicepresidente de Seguridad, Almirante Remigio Ceballos Hichazo. General Santiago, Director General de la Policía y toda la Directiva de la Policía Nacional Bolivariana. Comisario Jefe Douglas Rico. Director General del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Mayor General Fabio Enrique Zavarce Pavón, Rector, Rectorísimo de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Mayor General Elio Ramón Estrada Paredes, Vice Ministro de Policía y Comandante General de también la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. Es lo primero que quiero decir aquí, ustedes profesionales de policía no deben descansar ni un minuto de toda su carrera policial para forjarse, para formarse, para aprender, para profesionalizarse, para que Venezuela cada vez tenga más la mejor policía del mundo entero, la mejor policía de todos los tiempos. Es difícil. ¿Y quién dijo que nos gustan las cosas fáciles? Que hay que forjarse y perseverar. Hay que forjarse y perseverar. Recientemente estuvimos en esta esplanada de los próceres Avenida Monumental, el 5 de julio, en un acto extraordinario, el Día de la Independencia, Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y qué orgullo, como Comandante en Jefe, portar el bastón de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y escuchar el canto de los soldados, las soldadas del ejército, la Armada, la aviación, la Guardia Nacional Bolivariana, del pueblo hecho milicia, en la Milicia Nacional Bolivariana. Qué orgullo, en sus cantos, escuchar, somos los mejores soldados del mundo. Y es así. Y aquí, hemos logrado forjar una Fuerza Armada Nacional profesional, presta y listo, en los hechos, para defender la paz, la integridad territorial, para rechazar todas las formas de violencia criminal que el imperialismo lanza contra nuestro país. Y pido mi bastón de mando de la Policía Nacional Bolivariana. Ahora, qué orgullo tener el bastón de mando de la Policía, hoy por hoy aquí. Este bastón de mando está en buenas manos. Policías de Venezuela, y tengan la seguridad que seguiré estando en manos seguras. Ningún vendepatria vendrá a tomar este bastón de mando. Ningún títere de oligarcas. Este bastón de mando le pertenece al pueblo rebelde de Venezuela. Y con este bastón de mando, les digo, perseveremos en el camino de la doctrina de seguridad venezolana. Humanista, de unión con el pueblo. Si ustedes son pueblo, deben amar al pueblo. Debemos desarrollar aún más el concepto de la policía comunal, de la policía comunitaria. Debemos desarrollar más los planes preventivos. Venezuela tiene que un modelo de seguridad ciudadana que es ejemplo en el mundo. Recientemente el comisario jefe, Douglas Rico, estuvo en Chile. Estuvo en Chile. Con los policías de toda América. Y le dieron la palabra. Eso no se conoció en Venezuela, yo sí lo conocí y lo vi. Y expuso el modelo de los cuadrantes de paz. Y ahora, expuso el modelo de cómo hemos avanzado para ir acabando de raíz todas las bandas criminales. Cómo Venezuela acabó con el tren de Aragua. Y ahora estamos trabajando para acabar con lo que quedó del tren de Aragua. Cómo Venezuela ha logrado pacificar ciudades, pueblos. Cómo perseveramos y no descansamos en el camino de los cuadrantes de paz. La gran visión que creé a tiempo para fortalecer la doctrina que creó nuestro comandante Chávez. Y puede ser Douglas Rico, testigo de cómo recibió las palabras de asombro del mundo entero. Por eso, como comandante en jefe, que soy de la policía venezolana, le digo a todos los policías. Hemos pasado tiempo durísimo. Durísimo. Estamos plantados. Salimos victoriosos de todas las pruebas que nos ha puesto la vida. Estamos en el lado correcto de la historia. Estamos en el camino correcto. Y los tiempos que vienen para el pueblo, para la policía y para la seguridad y la paz de Venezuela son tiempos bendecidos, son tiempos milagrosos, son tiempos mejores, son tiempos grandes. En nombre de Dios, Padre Todopoderoso, así lo decreto. Tiempos de paz. Y ustedes serán los ángeles de la paz junto al pueblo. Nadie dude que estamos en el camino correcto. Estamos en el tiempo correcto. En el lugar correcto. En la doctrina correcta. Por eso, máxima moral, policías del país. Máxima moral. Máxima disciplina. Máxima organización. Saben que manejo mucha información, ¿verdad? Ustedes también. Yo tengo que agradecer mucho a la inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana que está en todos lados. Porque por la inteligencia de ustedes en estos años, de tantas conspiraciones, se salvó la patria. Algún día podré contar muchas cosas. Pero tengo mucho que agradecer a los héroes anónimos que están aquí. Que trajeron un dato aquí. Trajeron un dato allá. He denunciado y tengo las pruebas. He denunciado y tengo las pruebas. De que la ultraderecha, en su desesperación, porque están perdidos, nunca podrán con nosotros. No han podido y no podrán con nosotros. Ni por las malas, ni por las buenas. No podrán con nosotros. Cuando digo nosotros es el pueblo bendito de Dios, es el pueblo de Cristo Redentor, es el pueblo de Bolívar y de Chávez, es el pueblo noble que ama a la patria. Pero ellos quieren buscar una tragedia. Un hecatombe. No se lo podemos permitir. En Venezuela tiene que haber paz antes, durante y después del 28 de julio. Paz. Y la Policía Nacional tiene que ser columna vertebral de la paz. De la paz. Y así será. Muchachos, muchachas de esta juventud policial. Tenemos que perseverar en el concepto y la doctrina, en la formación de los valores. Tenemos que perseverar en los esquemas organizativos. Tenemos que perseverar en la dotación cada vez más poderosa. Y tenemos que perseverar en la mejoría de las condiciones de vida de la familia policial. En la vivienda para la policía. En dedicar mínimo el 10% de las viviendas para que llegue a la familia policial. En mejorar los ingresos de la policía de manera integral. En mejorar la seguridad social de la policía. Y por ese camino iremos. Seguiremos transitando ese camino. Y ahora voy a proceder a juramentar la juramentación de los graduandos. este juramento hecho desde el corazón tiene que ser un compromiso de quienes hoy se gradúan y de los que hoy ascienden. Ante Dios Todopoderoso y ante la familia policial de dar todo el mejor esfuerzo por la paz, la seguridad y la protección de nuestro pueblo que se lo merece. ¡Juran! ¡Juran ustedes! Ante el Dios Todopoderoso juran por la patria juran ante la bandera nacional juran por la memoria de nuestro libertador Simón Bolívar y de nuestro comandante Hugo Chávez. ¡Juran ustedes! Llevar adelante la bandera y la noble causa de salvar, guardar, proteger y servir a nuestro pueblo, a toda la familia venezolana. ¡Juran ustedes! cumplir y hacer cumplir la constitución, las leyes de la república con la responsabilidad suprema e inherente como funcionarios al servicio del pueblo de defender, proteger, servir a nuestro pueblo y derrotar las conspiraciones del imperio del mal y la oligarquía de los apellidos ¡Juran ustedes! ¡Sí! ¡Juran ustedes! Si así lo hicieran como lo van a hacer que merezcan las bendiciones de Dios y del pueblo si no serán castigados por la ley habiendo sido juramentados como policías también como comandante en jefe digo quedan ustedes juramentados como libertadores y libertadoras de esta época histórica del pueblo de Venezuela toque de oración la ley ¡Gracias! 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 Este toque de oración solemne debe servir para tocar su corazón y su conciencia y recordarle diariamente el juramento como libertadores y libertadoras del pueblo que acaban de prestar. Siento un gran orgullo y cada día debe ser superior por ustedes, muchachos y muchachas. No le fallen a la patria, no le fallen al pueblo, nunca. No le fallen a su conciencia, no le fallen a sus sueños, no le fallen a su familia. Tienen que ser un cuerpo de honor, tienen que ser un colectivo poderoso. Un periodista norteamericano me preguntaba recientemente Presidente Maduro, ¿qué son ustedes? ¿Qué es Venezuela? Y yo le respondí ¿Quieres que te responda de manera teórica, académica, ideológica? Me dijo, bien, somos una realidad histórica con una trayectoria de 200 años o más. Nosotros somos el bolivianismo en el siglo XXI. Somos la fuerza más grande que reivindica a Cristo y tiene un proyecto socialista y humanista para nuestra patria. Y él me dijo ¿Qué más me puede decir que son ustedes? Y yo le dije en definitiva allí, así, en lo pequeñito, en lo profundo de la vida diaria, nosotros somos una verdad. Nuestro Señor Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo le dije a este periodista gringo nosotros somos el camino histórico de Venezuela, la verdad profunda de una patria que ha resistido y somos la victoria de la paz y la vida. Nosotros somos una gran familia llena de amor, llena de pasión y de ganas de construir un futuro mejor y que nadie se meta con Venezuela, que dejen quieto a nuestro país oligarca, imperios del mal, dejen quieto a este pueblo que quiere construir su destino y su futuro. Y luego yo le agregué en privado, esto no fue en público, señores oficiales, señoras oficiales, pura juventud aquí, pura juventud, en privado le dije nosotros somos un poder, que nadie se equivoque, que quien tenga ojos que vea bien, compadre, que los abra, que no se los tape, que no deje que le echan tierrita por las redes sociales, quien tenga oídos, que se los destape y oiga bien. Nosotros somos un poder, le dije, en privado, somos el poder del pueblo organizado en cada calle, en cada comunidad, en cada comuna, en cada consejo comunal, en cada CLAP. somos pueblo organizado, empoderado, a una sola llamada mía, en una hora, tendremos 249 mil calles en las calles, con pueblo. cuando voy en perinigración, llamo a las 2 de la mañana y digo, mañana estoy a las 12 del mediodía en Cumaná, y a las 12 del mediodía hay 60 mil personas. Somos pueblo, ¿verdad? Somos poder del pueblo. Que nadie se equivoque. Abran los ojos, sintonicen sus oídos en la frecuencia de la verdad. ¡Vamos! Pero también le dije, periodista gringo, muy famoso allá, está por salir la entrevista, le dije, pero también somos un poder militar, le dije, nuestro comandante Chávez refundó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con ideología, doctrina, concepción propia, con una organización nueva, y yo la he profundizado, y tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana antiimperialista, Zamorana, antioligárquica, socialista, bolivariana, y más que nunca profundamente chavista. Le dije, si usted quiere ir a un lugar o a un sector donde la gente tenga valores revolucionarios y sean profundamente bolivarianos, vaya a los cuarteles de Venezuela. Somos un poder militar que quiere patria, independencia, que no quiere que nos humillen, que no quiere ser colonia. Y hemos construido una poderosa unión cívico-militar. Y yo hace unos años agregué un tercer factor a la ecuación. Mira, 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 mira como se pone la bandera, ¿ves? Cuando voy a hablar de ustedes. Mira, 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 mira. ¿Ah? Esa es la fuerza del espíritu, la fuerza de Dios. Dios con nosotros. ¿Quién en contra? Llevo la onda de David contra Goliath. Por eso el imperio del mal no ha podido con nosotros, porque llevo la fuerza de David, la fuerza del pueblo de Dios. Y le dije, y yo agrego una tercera, un tercer elemento a la ecuación. La UDINAP cívico-militar-policial, porque somos un poder policial. 143.000 policías preparados, instruidos, organizados y listos para defender la paz, para hacer la revolución bolivariana del siglo XXI. ¡Que viva la policía! ¡Que viva! ¡Que viva la familia policial! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos y a todas. Muchas gracias. Allí tenían las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Exhortaba a los funcionarios en este Día Nacional del Policía a desarrollar más el concepto de la policía comunal, los modelos de seguridad preventiva, los cuadrantes de paz. Resaltaba además que somos ejemplo de seguridad en el mundo. Hemos pasado tiempos duros, salimos victoriosos, estamos en el camino correcto, hacía énfasis el jefe de Estado, y los tiempos que vienen para el pueblo y para la Policía Nacional Bolivariana son tiempos de prosperidad y paz, así lo decretó el jefe de Estado. Nadie dude que estamos en el tiempo correcto. Señoras y señores, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se les anuncia que ha concluido el acto central con motivo de celebrarse el Día Nacional del Policía. Por su atención y asistencia, muchas gracias. Muy buenas tardes. Allí entonces tiene el bastón de mando a la Policía Nacional Bolivariana. Tengan la seguridad que seguiremos estando en manos de la mejor policía de nuestro país. Ningún vendepatria tendrá este bastón, lo decía el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. Además, agradecía la inteligencia de la policía que ha denunciado y además tiene las pruebas de que la ultraderecha quiere buscar una tragedia en Venezuela. Tiene que haber paz antes, durante y después del 28 de julio y la Policía Nacional Bolivariana tiene que ser columna vertebral para la paz y así será. Tenemos que garantizar la paz en nuestro país. Lo decía el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, en este acto por el día de la policía acá desde el paseo Los Próceres.